Música Si ocurre un terremoto o incendio mientras usted está en el hospital, ¿qué haría? Tengo que salir por la puerta Salir por donde hay la salida más cerca que hay A esta hora uno actúa por instinto Si se aglomeran todos en la salida Algún lugar tiene que haber para salir, uno tiene que buscar la forma de salir Te puedes poner en las mochetas de las puertas Pero guardar la calma más que todo Elberta Calderón es uno de los 32 hospitales cuyo personal será capacitado para reducir riesgos durante desastres Las puertas son de doble hoja, las cuales nos permiten abrir Y que el paciente pueda salir en camilla Ya sea en la parte del lado administrativo Como en esta zona, ¿verdad? Donde también la tenemos para evacuar En este hospital de la mujer existen ocho rutas de evacuación Para desplazar a 1.300 personas entre trabajadores y pacientes Cada una de las rutas de evacuación están precisamente Desembocan en un área de espacio libre que no tiene construcción Y que por lo tanto no significaría ningún riesgo Para las personas que salen por cada una de las rutas El plan interinstitucional contempla 104 lugares Entre mercados, escuelas, hospitales y sistemas penitenciarios Que serán objeto de un diagnóstico que nos permitirá estar mejor preparados Suye en Cortés Rojas lo que se vive